Al final, llegan las fotos de mi madre. La envolvían unas luces, como auras, casi a los luminosos. ¡Qué raro! El color de las luces era el mismo que el de su pelo, dorado. No supe de dónde salían esas luces, no podía imaginarlo, aunque se me ocurrieron toda clase de explicaciones sobrenaturales. Cuando me di cuenta de su verdadero origen, se me hizo un nudo en el estómago. Flashes. Eran flashes. Y en el interior de esas luces había rostros fantasmales, y otros que se veían a medias eran los paparazzi y sus reflejos. ¡Gracias!